Bien, buenos días. Mis padres deben haber querido ponerme Jorge porque no sé por qué todo el mundo tiende a llamarme así. Bueno, buenos días. Quisiera, antes de comenzar con la presentación, gastarme unos breves segundos en comentar un breve... Bueno, nosotros agradecemos el mensaje de la Presidenta, lamentamos que no haya podido estar acá. Yo la escuchaba cuidadosamente y ella dice, en sus palabras, indica, no conozco a nadie que quiera que las cosas sigan iguales en la Araucanía. Yo creo que desafortunadamente hay gente que quiere que las cosas sigan iguales, pero espero que los que estamos en esta reunión, los que estamos en este panel, que además de alguna manera tenemos alguna capacidad de influir sobre algunos temas, busquemos los cambios para que nuestra región sea mejor. Bueno, muy buenos días, ¿no es cierto? Cada año en ELA se estructura en torno a un eslogan que sintetiza las circunstancias en que se despliega el accionar público y privado en la Araucanía y en Chile. Si hacemos un recuento de los eslogans, podemos constatar que estos han sido capaces de reflejar el carácter de los distintos momentos, los grandes temas de debate, así como los principales desafíos que nos impone el minuto que estábamos viviendo en cada uno de esos años. En este contexto, considero que el eslogan que este año conlleva una fuerza y particularidad especiales. Decir que la región somos todos no solo significa referirnos a la inclusión y el trabajo colaborativo como una prioridad para la articulación de los diversos actores nacionales y regionales. Por sobre todo, representa un llamado a que nosotros nos empoderemos como región a comprender que debemos llegar a ser autónomos en la toma de decisiones, sean estas decisiones políticas, económicas o administrativas, porque ¿quién mejor que nosotros conoce los problemas que nos afectan como región? Sostener que región somos todos constituye también una declaración de principios, en el sentido de que la Araucanía la construimos en conjunto, con nuestra semejanza, pero también con nuestras diferencias, con nuestras miradas particulares y con nuestros matices. Es decir, no podemos entender lo que pasa en nuestra región desde un paradigma en particular, sea cual sea este. No podemos simplificar nuestra comprensión de los fenómenos acallando o desvalorizando la posición de los demás. He querido comenzar este discurso reconociendo el valor intrínseco de estas palabras que vemos, ¿no es cierto?, región somos todos, porque creo que sintetiza muy bien la circunstancia que hoy estamos viviendo, que está matizada, por ejemplo, por las conclusiones de la mesa de diálogo, por un año electoral, por la necesidad cada vez más urgente de regionalizar la toma de decisiones, entre otros temas. En todos estos casos es necesaria una mirada polifónica que, por una parte, refuerce la cohesión social y, por otro, no es cierto, dé respuesta satisfactoria al conjunto de los actores sociales y productivos de nuestra región. En este marco, quiero referirme a dos temas que me parecen fundamentales para este año 2017. Primero, el contexto de año electoral. La invitación que hemos hecho a los candidatos a pensar las regiones desde las regiones y no desde Santiago. Vale decir, quiero subrayar que la descentralización es una condición necesaria para asegurar la sustentabilidad del desarrollo del país. En su conjunto, y segundo, también quiero referirme al seguimiento que haremos de la mesa de diálogo en el entendido que representa un buen ejemplo de una propuesta de política pública que surge desde la región. Considerando la voz de los principales actores de la Araucanía, en consecuencia, ¿no es cierto?, nosotros como habitantes de esta región debemos asegurar que las buenas decisiones que se recomiendan en el documento se hagan realidad y no terminen siendo letra muerta como en muchas ocasiones anteriores. En este año, se desplegarán un conjunto de promesas que, como ya estamos habituados, forman parte del folclor de las elecciones. Pero hay algo que los candidatos deben tener claro a la hora de formular sus plataformas políticas. En la Araucanía hemos sido y seguiremos siendo defensores de la descentralización. Por lo tanto, no nos sirven promesas que perpetúan un modelo de concentración de poder y de toma de decisiones que solo genera desigualdad en nuestras regiones. La Araucanía, como nosotros sabemos, alberga el 4% de la población nacional. Un 32% de esta población es de origen indígena. Si analizamos el ingreso per cápita, comprobamos que el de la Araucanía equivale a un tercio del promedio nacional. Y si bien desde 2008 a la fecha hemos sido la cuarta región que más ha crecido en este indicador, seguimos al debe en una serie de variables sociales y productivas. En efecto, según la encuesta que hace en 2015, el nivel total de pobreza en nuestra región es 23,6%, cifra que duplica el promedio nacional, que es de un 11,7%. Si medimos la pobreza multidimensional, como hace esta encuesta, los indicadores indican que somos la región con el mayor grado de pobreza multidimensional del país. Alcanzamos un 29,2% de pobreza multidimensional, cuando la media en Chile de este indicador es un 20,9%. Cuando incorporamos al análisis las variables ruralidad y etnia, verificamos que los mayores indicadores de pobreza afectan a la población rural indígena. Las encuestas permiten verificar que la principal diferencia en los atributos medidos entre los hogares indígenas y no indígenas están asociados a educación e ingresos. Sin duda, no alcanzan a ver de la segunda fila hacia atrás, pero lo que se está desplegando son básicamente resultados de sucesivas encuestas que hacen, que son la base de datos numérica que genera esta cifra, o que nos da esta cifra. Si nos referimos a productividad, el Producto Interno Bruto Regional representa un 2% del nacional. La contribución más baja entre las regiones, la participación de las actividades agrícolas y forestales, es un 8% del PIB regional, el doble del promedio país. La contribución de la industria manufacturera está en el promedio país, pero parte importante de esta se asocia a industria de alimento o del rubro forestal. Considerando el conjunto de estos indicadores, podemos confirmar que la vocación económica de nuestra región es a las actividades económicas agrícolas y forestales. Un dato a considerar que no siempre es considerado, ¿cierto? Eso pesado. La administración pública en la región contribuye un 8% al PIB, el doble del promedio país. Esto se debe principalmente a que la mayor parte de la inversión regional se ejecuta con fondos públicos, que requieren un equipo que los administre. Como país, hemos progresado sostenidamente, pero como podemos ver, este progreso no necesariamente ha satisfecho las expectativas y necesidades de nuestra población regional. Necesitamos, por consiguiente, organizar nuestros esfuerzos y regionalizar de una vez por todas, si esperamos mejorar nuestra calidad de vida. En este marco, quiero plantear una reflexión a nuestras autoridades y candidatos. No podemos obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. La lógica centralista pudo ser eficiente en el siglo XIX o a principios del siglo XX, cuando la nación se estaba forjando, cuando las instituciones y la organización territorial del país estaban en proceso de conformación. Pero hoy en día, en una sociedad cada vez más diversa, más compleja e interconectada, este modelo de los siglos pasados se convierte en un modelo disfuncional y altamente improductivo. Debemos transitar desde un paradigma centralizador vertical y burocrático a un modelo de gobernanza más próximo a nuestro territorio, que favorezca la articulación de redes virtuosas y que responda de manera más ágil y eficiente a los desarrollos concretos de nuestra realidad. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, lo dice la academia y lo reafirma la Comisión de Descentralización, luego de un proceso participativo que se extendió por todo el país. En consecuencia, necesitamos un Estado unitario, pero descentralizado, para que las políticas, los recursos públicos y sus correspondientes instrumentos de desarrollo sean concebidos con participación de los niveles regionales y locales. Como indicador, la Fundación Chile Descentralizado, Desarrollado, que es una fundación que funciona desde nuestra región, indica que de este modo se podrán ampliar las oportunidades de desarrollo humano y productivo, así como también sinergiar las potencialidades de todas las comunidades y territorios de Chile. En consecuencia, nuestra apuesta es la descentralización, porque creemos firmemente que ésta permitirá fortalecer la dinámica territorial, logrando con ello más equidad, inclusión y cohesión social. Habitualmente, justificamos la descentralización o hablamos de ella solo desde un punto de vista político. Nos distrae la discusión pública entre los actores políticos de cómo mantener o cómo redistribuir cuotas de poder. Pero esa distracción nos hace olvidar, ¿no es cierto?, que la descentralización también tiene un efecto sobre lo económico, especialmente considerando las variables globalización, la descentralización es una herramienta de desarrollo. En un libro de la Fundación Chile Descentralizado, Mario Marcel, nuestro actual presidente del Consejo del Banco Central, indica el Estado debe reconocer las ventajas comparativas de las regiones, la importancia de las economías de aglomeración y no luchar contra ellas. Todo esto apunta a una política territorial más comprensiva, capaz de incluir a todas las regiones y a un uso más amplio y estratégico del instrumento disponible. Existen numerosos ejemplos y del más variado tipo de lo disfuncional, que es pensar el país desde una perspectiva centralizada. Permítanme, ¿no es cierto?, graficar esto con un par de casos. El primero es un caso muy sencillo, nuestro código de agua. Este código se aplica uniformemente en todo Chile. Se aplica en Arica y Parinacota, una región que si quisiéramos homologar, podríamos asociar al Oriente Medio o a los desiertos más ácidos del mundo. Pero también, ¿no es cierto?, se aplica en Magallanes, en que tal vez estamos hablando de un clima que es comparable a la de los países del norte de Europa. Si a nosotros nos preguntaran, por ejemplo, si Israel, que podría ser uno de esos países, y Noruega, que podría ser otro, tienen el mismo código de agua, nos parecería absolutamente irracional. Y sin embargo, nuestro código de agua es el mismo para ambas realidades. Es de toda lógica que realidades tan diversas deban tener un trato diferenciado en materia de políticas públicas. El segundo caso es de mayor sensibilidad para nuestra región y nos habla de lo dañino que puede llegar a ser el crear leyes sin participación activa local. Voy a hablar de la política de compra de tierra. ¿Cómo opera esta en la práctica? Normalmente, un tenedor de la tierra posee un campo productivo. Este campo es de interés de una comunidad. Un tercer actor, el Fondo de Compra de Tierra, posee los recursos para adquirir este campo. La comunidad interesada sabe que presionando al propietario, ya sea a través de acciones legítimas o ilegítimas, logrará movilizar los recursos del Estado para comprar la tierra, que finalmente le es transferida sin costo. Esa es la mecánica. Mediante este mecanismo, el Estado chileno, alrededor de 25 años, ha gastado 584.000 millones de pesos para la compra de 230.000 hectáreas, transferida a comunidades. Cabe señalar que la agroindustria regional destaca por su participación en nuestro PIB, como veíamos hace un rato, pero también por su alta productividad. Un campo bien explotado genera recursos, es autosuficiente y además tributa al Estado impuesto. El punto es que este campo productivo se transfiere a una comunidad que lo divide entre las familias que lo componen. La tierra así transferida es inagenable. Esto que se supone que se hace para proteger a la comunidad impide al agricultor que recibe esta tierra utilizar la tierra como garantía de financiamiento. Desde el punto de vista productivo, la subdivisión de la tierra y la imposibilidad de recorrer a la fuente de financiamiento provoca que los nuevos propietarios solo puedan explotar la tierra con agricultura de subsistencia. Y si no pueden desarrollar una agricultura de alta eficiencia, el resultado es la reproducción de la pobreza, una baja en la calidad de vida y una mínima contribución a la economía local. La pregunta que nos hacemos es si la política de tierras en consecuencia beneficia efectivamente a las comunidades mapuche, si beneficia a las familias. Y es lógico pensarlo. ¿Qué calidad de vida pueden tener familias que viven en los pedidos adquiridos? ¿Qué posibilidades reales tienen las mismas familias de generar un desarrollo productivo a escala que les permita insertarse en la economía regional? Los estudios indican que el 60% de los beneficiarios no viven en los pedidos adquiridos, ya sea porque no cuentan con los servicios básicos o porque no disponen de conectividad o porque no poseen los recursos para hacer producir la tierra. Una encuesta realizada por la Fundación Aitue reveló en 2013 que los propios mapuches prefieren que las tierras sean asignadas a familias y no a comunidades. Otro dato que arrojó la encuesta es que el 53% de las familias considera que la entrega de tierras puede reemplazarse por otro tipo de beneficios, orientados, por ejemplo, a mejor educación, más empleo o cupos especiales para participación de indígenas en la política. Estos ejemplos nos permiten verificar lo inconsistente de pensar las regiones sin considerar la heterogeneidad de esta y sin escuchar las voces de los regionales. Por ello, el segundo tema que quiero destacar son las conclusiones de la mesa de diálogo. ¿Por qué creo? Se aceptan los pasos bailes. Bueno, vamos a dejarnos, es cierto, las conclusiones de la mesa de diálogo que yo tuve la oportunidad de ver en la presentación a nuestro obispo. Simplemente, es cierto, quiero concluir con una idea muy simple. Un llamado a los actores sociales y productivos de esta región, al ámbito público y privado, en especial a los candidatos, a cambiar el paradigma. Las sociedades que progresan son las que respetan el Estado de Derecho, las que se guían por la inclusión y la tolerancia, las que promueven el emprendimiento y las que trabajan desde los territorios. Tenemos un gran desafío por delante que es la regionalización y en este año electoral hay que ser aún más enfáticos para que lo logremos. Mi sugerencia a las autoridades y los candidatos a la comunidad en general es que partamos por algo concreto, que hagamos la primera gran jugada que nuestros gobernadores regionales sean electos por votación de ciudadanas. Puede que en principio ellos no cuenten con todas las atribuciones necesarias, pero asumamos que este es un proceso en el que vamos a ir avanzando gradualmente para ganar autonomía política, administrativa y financiera. Y que la nueva autoridad, ¿no es cierto?, tenga una nueva perspectiva que vele por el desarrollo armónico de nuestra región. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos